Ella tiene tremendas experiencias y revelaciones del Señor. Ustedes están a punto de ser bendecidos. Esto va a ver que Katy está un poquito cansada porque ya es un poco tarde para ella. Vamos a pedir que Dios le dé fuerza a ellas. Amén. Y vamos a ser bendecidos. Y vamos a aprender acerca de la intercesión. Y quizás ella nos diga algunas de esas maravillosas historias que ella tiene porque ella viaja alrededor del mundo. Oremos. Dios mío, te damos gracias por tu sierva. Te damos, Dios mío, gracias porque ella es una intercesora. Señor, pedimos que pongas palabras en la boca de ella. Que ella se mueve en el poder del Espíritu Santo. Dale fuerza, Señor, por tu poderoso Espíritu. Y a nuestra paciencia. Y a nuestra paciencia. Al largo sufrimiento. Con gozo. Y con mucho gozo. Mientras ella viene a ministrarnos. En el nombre de Jesús. Todos los santos dicen, Amén. Démosle la bienvenida a nuestra pastora Kathy de Florida. Buenas noches. Yo no estaba en la agenda para hablar. Yo considero para mí un privilegio estar enfrente de ustedes. Estar otra vez. Lo que descubrimos hoy. Nosotros descubrimos dónde está el lugar secreto. Y cómo llegar allí. Y luego dimos una enseñanza básica acerca de la intercesión. Y algún elementario acerca de la intercesión. Esta noche compartiré con ustedes. Algunas verdades que usted necesita saber. Para que usted pueda operar en la capacidad de que Dios lo creó a usted. Usted tiene que operar en la autoridad de Él. Yo voy a ir un poco rápido. Porque yo quiero que tengamos tiempo para que oremos. Y lo hagamos juntos. Voy a empezar. Esta es una lección. Para aquellos que piensan que están bien. Eso va a ser casi todos nosotros, ¿verdad? Aprendimos bastante y estamos cansados. Pero usted no puede ser un vencedor si usted deja de perseguir. Hay mucha gente alrededor suya que necesita su ayuda. La necesitan hoy mismo. Usted es la respuesta al problema de alguien. Así que usted tiene que encontrar tiempo. Usted tiene que encontrar tiempo. Eso no es fácil. Algunos de sus hábitos tienen que esperar. Algunos de esos hábitos van a tener que esperar. ¿Quiénes son estas personas? Usted quizás no sepan los nombres de ellos todavía. Ellos pasaron por su hombro mientras usted compraba en la tienda. Ellos se sentaron enseguida de usted en la oficina del dentista. Ellos le llevan su correo. Ellos reportan las noticias. Ellos embolsan sus compras. Le enseñan a sus niños. Le peinan y le cortan su cabello. Y también le cocinan su hamburguesa. Esta gente quizás no le diga una palabra a usted. Pero dentro de ellos hay un grito que está pidiendo ayuda. La vida de ellos es dolorosa y no tienen respuesta. ¿Usted ha tratado de hacer un rompecabezas? ¿Y usted llega a la última pieza? ¿Y no la tiene? Así está esta gente. La parte que en la vida de ellos les hace falta es Jesucristo. Usted y yo somos creyentes. Como iglesia tenemos una obligación ser parte de la respuesta. Si usted no es parte de la respuesta usted es parte del problema de ellos. Usted no puede dar lo que usted no tiene. ¿Eso es verdad? You can't fake it till you make it. Usted no puede tratar de hacer ante los... Yo sé lo que dijo pero no lo puedo traducir así como lo dijo ella. No puede pretender serlo sin serlo. Eso. Dios no opera de esa manera. De lo que yo le hablaré acerca es para que usted note los síntomas donde necesita estar y unos pequeños pasos para llegar. Primero, antes que entremos en esto quiero darle un aviso de advertencia. Es más grande que el problema de ellos. Muchos de nosotros los cristianos aún somos víctimas de ello. You're looking for your own answers, aren't you? Usted está buscando sus propias respuestas. ¿Está usted? Your pains and fears are just as real as theirs. Su dolor y su miedo es tan real como el de ellos. And you're tired and weary from trying. Y usted está cansado y debilitado por tratar. No puede tenerlo todo junto. Oh, usted todavía va a la iglesia. Porque eso es lo que se espera. Y todos le dicen a usted Oh, Dios está en control. Pero Él quizás está en vacación por usted. No hay victoria en su vida. Porque usted como creyente se ha vuelto un pozo pero sin agua. Y aún usted no se ha dado cuenta que ha perdido la fuente de su fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue refrescado? Usted tiene que mantenerse en guardia porque esto puede pasar. Y va a afectar a usted y a su familia. Usted puede ser parte de esta epidemia. Esta epidemia se llama destruyendo la iglesia. A poquito a poquito las circunstancias que influyen a nuestras reacciones emociones y decisiones son sin poder. Las circunstancias supuestamente tienen que estar bajo sus pies. Para que eso sea verdad usted tiene que tener victoria. La palabra de Dios ha sido reemplazada en su vida por razonamiento y lógico. Usted está tratando de figurarlo. Imagínese imaginando a Dios querer pensar más que Dios. No está chistoso jaja es bastante pesado. Yo quiero que usted torne de donde usted está. Dios no habla a su cabeza. Él habla a su corazón. ¿Está siendo usted influenciado por las fuerzas de afuera? ¿Por muchas promesas quebradas? ¿Razonamiento lógico? ¿O aún religiones o tradiciones? ¿Se ha puesto usted enojado y defensivo? ¿Usted está que no perdona por lo que está pasando? ¿Usted debe tomar un vistazo a la agua que hay dentro de su pozo? ¿Estás encontrando difícil caminar en estos días? Nosotros oímos bastante acerca de tolerancia. ¿El sistema político es enseñado acerca de la tolerancia? ¿Qué es tolerancia? ¿Usted pensó que era algo bueno? Es el engaño del amor o la mentira del amor. ¿Dónde en la Biblia le dice a usted que usted sea tolerante? Usted supuestamente debe caminar en amor. Usted no puede cruzar sus dedos y pretender. ser tolerante quiere decir que usted es racista condescendiente y juzgador. Eso no es Dios pero parece que está siendo aceptado esto. en Judges 15 y 16 en el libro de jueces 15 16 tenemos la historia de Samson bueno por 20 años él fue el juez de Israel y él era el defensor de Israel eso se encuentra en el capítulo 15 verso 20 un día él descubrió que él no podía vencer sus enemigos ¿cómo pasó esto? él se había hecho espiritualmente aragán y dice en jueces 16 20 o 15 20 que Dios se apartó de él y él ni siquiera se dio cuenta si usted no está familiarizado con esta historia a Samson se le dio una orden que nunca se cortara el pelo para él era símbolo de la unción de Dios en su cuerpo y en su fuerza física él desechó la palabra de Dios y pensó que no había ningún riesgo después de todo el pelo vuelve a crecer él asumió que todo estaría bien pronto él fue presa de sus enemigos y él fue capturado por los filisteos él le sacaron los ojos y lo pusieron en unas cadenas y lo metieron a la cárcel ahora literalmente él es del oscuro ¿por qué? por desobedecer nuestro escoger ser desobediente nos pone en la oscuridad y nos estamos poniendo nosotros para ser víctimas de la misma situación ahora yo quiero que usted mantenga en mente que Dios ya destruyó nuestros enemigos ya los venció nosotros no necesitamos vencerlos nosotros necesitamos fortalecer eso pero eso es diferente nosotros tenemos que usar nuestra autoridad el diablo debería estar bajo nuestros pies no encima su espalda y él ya tiene trampas puestas para usted todo el tiempo ha sido el deseo de Dios para que usted esté en poder y próspero cómo usted puede hacer diferencia en este mundo si usted está cautivo la espiritualidad hará gana le permite al enemigo que lo venza nosotros no podemos levantar nuestros pies y costear como decimos usted no puede darle a su fe vacaciones de la única manera que usted se puede mantener enfocado manteniéndose conectado no no importa si usted ha sido cristiano dos semanas o toda su vida todos tenemos que hacer el mismo trabajo en este tiempo y en esta sazón es bien fácil mantenerse ocupado es bien fácil estar cansado le pregunto a usted de que usted está cansado haciendo su trabajo o el trabajo de él si usted no tiene un plan el diablo si lo tiene usted no sabe este verso Juan 15 4 habita en y yo en ti así como las ramas no pueden tener frutos por ellas mismas excepto si están en la viña tampoco ustedes si no habitan en mí habitar no quiere decir visitar quiere decir vivir allí estar allí imagínese una viña colgada de una rama decidiendo que no necesita la rama eso es lo que usted está haciendo en el verso 5 del mismo capítulo él dice yo soy la biblia quien es tu fuente el que habita en mí y yo en él trae mucho fruto bueno ya nos dimos cuenta que sin él usted no podía hacer nada que parte de nada no comprende usted nada eso quiere decir que usted no puede hacer nada si usted va a habitar en el señor eso quiere decir pasar tiempo eso quiere decir leer la palabra también quiere decir orar imagínese escuchando a él por una respuesta cuando él te habla él espera que tú le obedezcas no es negociable no me importa que tanto argumentes él sabe más que ti sí vamos a repetir esto otra vez usted necesita estar en el señor tiene que ser un estilo de vida manteniéndose cerca de Dios podemos hacer algo mientras vamos a ser parte del gobierno de Dios usted ya tiene una tarea cuando usted estaba en el cielo antes de venir a la tierra él te enseñó tu destino pero cuando llegaste aquí se te olvidó cómo pasó eso el diablo se asegura de que ni siquiera llegue a tu memoria pero tú estuviste de acuerdo y firmaste qué pasa con tu destino si no te mantienes conectado vas a llegar con las manos vacías el día del juicio tú no oirás esta frase bienvenido siervo fiel tú vas a oír bien cómo contestas esto mis hijos atienden a mis palabras inclina tu oído a mis santos eso quiere decir que se enfoque en lo que Dios dice no dejes que mi palabra se vaya de tus ojos oídos necesitas tener algo que te acuerde no dejes que mi palabra se vaya de tu corazón asumiendo que llegó hasta tu corazón porque hay vida en ellas Dios escogió un camino para cada uno de nosotros usted escoge o decidimos obedecerle eso quiere decir que nos comprometemos a hacer lo que quiere que hagamos y mantenerlos en un paso de justicia o vamos a caminar en la oscuridad él no escogió la oscuridad deliberadamente él no quiso que Sansón pero eso es lo que pasó es la razón de no honrar a Dios y no obedecerlo a él cuando tú decides no obedecer que pasa su palabra dice que él se va o él corta y se seca y dice que es tirado en el fuego eso es un triste final cuando nosotros no habitamos notamos que no hacemos cosas cristianas no estamos conectados a nuestra fuente estamos distraídos por todas las fuerzas de alrededor pero eso nos hace que nos enredemos no tenemos fuerza no más fuerza y estamos cansados así es como tú te secas espiritualmente así como tú te conviertes en un pozo sin agua nuestra fe empieza a cuestionar poquito a poquito te debilita la conexión entre tú y Dios como Samson nos encontramos en una crisis que no esperábamos y ni siquiera nos damos cuenta que la presencia de Dios ya se alejó de nosotros eso es un riesgo muy grande cuando tú te vuelves aragán espiritual normalmente la carne lo que es el hombre carnal empieza a dirigir tu vida y el hombre espiritual toma segundo lugar en tu vida en vez del espíritu estar manejando tu troca él va atrás porque ya no tiene voz más y el hombre carnal te van diciéndote que ellos están encargados que va estar bien Dios siempre perdona pero tú no vas a ser quien necesitas ser si la palabra de Dios no domina tu vida imagínate lo que está en poder si tú no renuevas tu mente tu mente puede arruinar tu vida cuando tú naciste de nuevo toda tu vida era dirigida por el espíritu y estabas bien hiciste buenas decisiones eras práctico pero no eras ungido y no tenías revelación de Dios pero tu mente te dice regresaremos a eso es muy duro tomamos tiempo de lo que tengo y la palabra de Dios ya no es la última autoridad en tu vida y en el mundo natural tú no puedes complementar nada menos practicarlo una vez y otra vez y otra vez piensa los músicos famosos los atletas y los artistas los cocineros y los inventadores ellos ellos son bien diligentes para que tú seas exitoso también tienes que ser diligente si tú te das cuenta que estás perdiendo el track aquí es como te debes subir al camino doblemente la palabra de Dios no solamente llegues a donde habías estado persigue decide to become diligent decide ser un diligente anima a tu fe toma tiempo tomar una nueva fuerza espiritual es como en lo natural tú no te pones débil en una noche acércate a Dios y Él se acercará a vosotros te das cuenta que tú tienes que hacer el primer movimiento Dios está esperando en ti ahora tú sabes el remedio o el antídoco para esta epidemia que vas a hacer al respecto necesitas venir a la presencia de Dios necesitas buscar una relación con Él necesitas oír no solo repetirlo como una lista necesitas poner agua de nuevo en el pozo la agua representa vida cuando tú no tienes agua en el pozo tú no eres fuente de fuerza para nadie tú no puedes sobrevivir tú mismo menos ayudar a otros asegura la parte de tu respuesta no el problema ahora quiero orar con ustedes porque tengo varias cosas que quiero que cubramos vamos a orar corporativamente y no quiero que por favor nadie levante su mano usted sabe si esto aplicó a usted o no vamos a arrepentirnos primeramente como usted puede estar tan ocupado para Dios piense como esto llegó a pasar que si Cristo hubiese decidido no morir no estaba en la agenda Él dio todo por ti y está allí 24-7 para ti y tú estás ocupado no está bien vamos a orar y vamos a arrepentirnos y vamos a pedirles que todos yo no voy a que alguien se sienta penado pero queremos darle un empujón al siguiente nivel empieza que Él sea el Rey de nuestra vida tú no estás en el trono bájate no se trata de ti ni tampoco de tu vida aquí yo creo que tú fuiste comprado por un precio es más tú no te perteneces tu vida debemos de ser agradecidos que Él sabe cómo arreglarnos vamos a orar Padre Santo vengo ante ti humildemente porque tú conoces mi corazón he estado ocupado tú me has visto pues estoy corriendo de aquí para allá no puedo